Quieren haber música ahí movidita, pero a bailar todo, ¿listo? A la una y a las dos y a las tres la bienvenida para Animación Parrandera en Venga Mi Pueblo. Llegó aquí a tomar trago el rebelde de Frontino, ayer desafí el diablo y el diablo de allá se vino. Yo nací en curadientes, salida pa' murrir, por eso es que el machete nunca me falta a mí. Me llaman el rebelde, pero soy un señor, no sabe ya la gente por toda la región. Me llaman el rebelde, pero soy un señor, no sabe ya la gente por toda la región. ¡Uepa! ¡Vamos pa' Frontino! Yo tengo sangre brava, mi careza de indiada, porque soy de la raza del cacique Nutibara. Siempre ando en una mula muy grande y orejona, con mis buenas monturas, amarros y pistolas. Me llaman el rebelde, pero soy un señor, no sabe ya la gente por toda la región. Me llaman el rebelde, pero soy un señor, no sabe ya la gente por toda la región. ¡Uepa! ¡Claro! ¡Eso mi pueblo! Como fue que mi taita me crió con dulce macho, por eso es que en mis manos aparece lo que agarro. Y enamoro tranquilo, bebo de fonda en fonda, de todos soy amigo de Urabas, tacañas gordas. Me llaman el rebelde, pero soy un señor, no sabe ya la gente por toda la región. Me llaman el rebelde, pero soy un señor, no sabe ya la gente por toda la región.